en la ciudad de Guadalupe . . . Bueno, aquí estábamos. En el año pasado, en el año pasado, pero antes de ir a la batalla, no se ha ido a la batalla de la batalla. En realidad, en realidad, hay que decirlo, en realidad, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, Antolakuntan, parte hartu duten horrezkariak, Eta, bueno, jende, es la redina, eh? Alde batetik, gurekin dago Julio Soto, Nafarroako bertsogarien txapetuna, ahorten, Estudiona, castigo, Uxue Sorore, Mike Sororeon alaba, bióloga, Ez da la garrik, Mike historiadora alaba delako, Baina, bueno, bera, kere, badauka bere curriculum propio, eh? Baitare Mike Sororeon dago gurekin, Baitare, hortzar, eh? Zatantza, talde, taldeko kideak, Peinetako ordezkariak daude, Baitare, horreaga taldekoa hor dago Julioen, Eta, nere ondoan, eh? Zera, Elbira, Elbira Sainz, Paola Antean adarguna, Ahorten bere, bere presentzia guburatu nahi dugulako, Eta, eh? Aipatxeagatik ere, baina ahirre, Euskara Irakaslea, Tanineo, Ángel Recalde, Navarra el de, Navarra el de, eh? Eh, eh, coordinatza ya, eh? Baitare, En concreto, este año lo que vamos a hacer es cambiar, eh? El orden de la celebración o del recuerdo del homenaje de Noain. Eh? En otros años, eh? El acto en sí. Se empezaba en Iruña, salía una marcha, se iba a Salinas, a Salinas de Galar, a Getxe, y allí se organizaba un poco, bueno, pues, el acto, las danzas, la comida, todo eso. Este año le hemos dado la vuelta a esta organización y aunque solo es un mero cambio de recorrido, los efectos pues son radicales. Se sale de Getxe, se sale de Salinas de Galar, y se llega a Pamplona. Eso significa que el escenario cambia totalmente las posibilidades, los recursos, la participación y yo creo que eso es precisamente lo que hoy hemos venido aquí a ver. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué tantos grupos han tomado parte? Y yo creo que es mejor que vayamos punto por punto viendo esa novedad de este año. Badira, hoy bat urte, kainaren azkeneko igandean no aingo de kitaldiak gogoratzen da gula. Orain arte, Angeleke ongi esplikatu duen bezalaxe, iruñatik irten, eta ezkirezeko zelaietan bukatzen genuen monumentuaren aurrean. Aurtengoa ekainaren ogeita zazpian izango da, baina beste modu batean antolatuko da. Ekitaldiak erabateko aldaketa izango du. Urteroko martxa hori getzen aziko da, olibarrenaren monumentuaren aurrean aziko da, goizeko amarretan bilduko gara getzen, eta igoko gara batera monumentera nio, eta handik irtengo da lehenengo txanda. Txanda, esan dut. Andik atera eta iruñara etoriko gara. Ibilbideak sortzi kilometro ditu, gutxi gora bera. Eta asmoa da, bueno, dena da leku laua eta errepide eta bide garrietatik egingo da, eta martxa berak zema eta aldaketa izango ditu. Oietako bat, aldaketa bat, ibiltariek, ibiltzen dianak, ikur bat ekarriko dute, noain dik, getzetik, iruñara. Ikur hori makil bat izango da. Eta makil hori eskuz esku pasako da. Batzue, elkarten ordezkari, persona partikular, aurretik txanda eskuratu eginduten elementoek, ekarriko dute makil hori getzetik, iruñara. Behin, iruñan gaudela, nolabatzeko, bueno, oroi men hori oso koleretsua eginaidegu. Beraz, ongo dira fanfarriak, dantzataldeak, elkarteko ordezkariak, erraldoi batzuk ere egitzen dugu bertan egotea. Eta jauregiaren aurrean, errege jauregiaren aurrean, egik dengo da ekitaldi berezibat. Hor, gorteen errezerkia jo egingo dugu lenengo musikaz, eta gero kantatu egingo dugu. Eta handik, burgoen plazara joango bera, azkeneko txando egitera, eta burgoen plaza komunikatu bat irakurriko da, eta nabaraldek eta noaineko antolatzaliek emaino duten mesua egingo dute. Festa txiki bate egingo da hor, eta gero bazkaria izango da, urte hor egiten dan launarteko bazkaria, aurten salestarren eskolan, eta bazkaria bazubilega katerin etxeak egingo dugu. Hor bukatuko dugu, egun horretarako ekitaldiak. En 1521, en el contexto de la conquista de Navarra, iniciada en 1512 por el duke de Alba, se dio la batalla de Noain. 8.000 lagarros y gascones se enfrentaron a 30.000 castellanos. Fue una matanza que dejó tendidos en el campo de batalla a unos 5.000 defensores de la independencia de Navarra. Noain fue el hecho más trágico y definitivo de aquella guerra, y a pesar de que acontecieron otros episodios, como los de Mayur y Onda Rivia, tras Noain la guerra estaba sentenciada. Queremos recordar Noain, no como un hecho aislado, sino como un hecho que representa a otros centros que forman parte de la historia. Porque las sociedades son entidades históricas. Somos lo que somos y estamos donde estamos por lo que ha ido aconteciendo a lo largo de los años. Hay procesos y sentimientos que solo se pueden entender desde el tiempo histórico. Noain es parte de nuestra memoria colectiva, algo que nos define y engloba como la sociedad que somos. Queremos recordar porque la cohesión social emana de la verdad histórica. Porque si no recordamos, si no conocemos nuestro pasado, al igual que el presente, no somos sino un simple títere manipulable. Tenemos que recordar porque la historia es información y la necesitamos. Porque el no hacerlo nos hace ignorantes, lo que implica no saber quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo. La historia es lo que nos envuelve, es nuestro paisaje y en él nos reconocemos. La historia también es un recurso, un recurso económico, turístico y cultural. La historia es de todos y de todas, de cada persona, de cada familia, de cada pueblo. Y noain nos concierne a todos y a todas, nos concierne a nosotros y a nosotras, los y las navarrosas. ¿Por qué nos tienen que contar otra historia? ¿Por qué tienen que contar nuestra historia a otros? Recordemos, recordemos y contémosla a nosotros. La desmemoria es injusta. La reivindicación de la historia es una necesidad de justicia. Si no recordamos, ¿quién da voz a los y las desaparecidos? Noain es un lugar de encuentro. Sirve para suscitar ideas y promover nuestros proyectos. En Noain nos devastaron, nos privaron de derechos, de cultura, de lengua. Noain fue el principio de nuestra servidumbre. ¿Qué mejor lugar para un inicio, un renacer, que un terreno devastado? Mila bosteunda, ama biazen, Erreinu baten gloria, Armen bitartez bihurtu zuten, Y noain una jerar. Si no hay un marido, Noain hambre contigo, Noain tomó la misma razión, Y no hay un marido, Cuando stergole abastecuos, Y no hay un marido, Y no hay un marido, Y no hay un marido. Y lo hay un marido, Annexio itzez busti nahi, liguketen memoria, urrezko izkiz idaz dezagun, erri honen historia. Anxio itzez busti nahi, liguketen memoria, urrezko izkiz idaz.